Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda tocar la campanita de las notificaciones. Hola amiga, tener un closet pequeño en casa puede ser una verdadera pesadilla. Por eso el día de hoy te voy a enseñar 12 ideas de closet que te inspirarán para renovar el viejo y tener así mucho más espacio. En ocasiones podemos gastar cierta cantidad de dinero para comprar infinitos accesorios que pueden mejorar nuestra vestimenta, por ejemplo, la ropa, los zapatos, entre otros. Pero lo más seguro es que estés en busca de generar un lugar que sea mucho más ordenado y amplio para guardar todo lo que tienes en casa. Por eso, tener buena creatividad puede impulsar a decorar nuestro closet como tanto lo hemos deseado. Y lo mejor es que sea de una manera económica. Ahora bien, vamos a observar diferentes tipos de ideas para poder lograr que el orden de nuestro closet sea realmente brillante. Número 1. Repisas para agrandar el closet. Estas suelen ser el mejor lugar para almacenar toda tu ropa y también los accesorios y objetos que sueles tener regados por toda la habitación. Además, esto es muy fácil de lograr. Número 2. Utilización de vestir. Si eres de las personas que suelen tener una cierta cantidad de calzados, puedes comenzar por ordenarlos en un rincón de tu hogar. Esto te puede funcionar para adaptarlo con facilidad y con la finalidad de diseñar un mejor guardarropas. Número 3. Módulo con compartimentos. Los closet de madera que se ven rústicos tienen la finalidad de brindar un buen estilo. Esto también pasa mucho más cuando los pintamos a nuestro gusto, creando de esta manera un estilo realmente único y original. Número 4. Cajones para ordenar. Otra idea que puedes realizar son los cajones de madera. Estos los puedes ubicar en tu pared. Con esto tienes la opción de elegir los tamaños para luego ser adaptados al lugar que desees. Número 5. Armario empotrado. Puedes tener un armario rústico con la finalidad de abarcar espacio, como por ejemplo para la televisión. Está empotrado a la pared, lo que hace que le dé mucho más espacio a la habitación. Número 6. Armario móvil. Este estilo por ser más pequeño, puedes moverlo y colocarlo donde quieras o donde más lo necesites. Número 7. Clóset con compartimentos y barras. Lo bueno de este diseño es que es muy económico, dando el toque rústico y cómodo a tu habitación. Número 8. Armario de esquina. Este tiene la ventaja de poseer varios compartimentos. De esta manera, tendrás todo en completo orden porque tienes mucho más espacio para cada cosa y objeto. Número 9. Armario con puerta. Este diseño posee una gran ventaja, ya que se puede adaptar a cualquier decoración. Incluso puedes moverlo del lugar cuando quieras cómodamente. Número 10. Clóset con palettes. Te puedo asegurar que el toque que tanto pensabas para mejorar el diseño, pueden ser las bisagras con este palettes. Número 11. Clóset con solo una repisa. Coloca una repisa alta para aprovechar el espacio y en ella una barra para colgar la ropa y de esta manera tendrás la opción de colgar las prendas en un lugar adecuado. Número 12. Módulo esquelético con compartimentos. Si quieres lograr buenas ideas, no necesitas los conocimientos de un carpintero. Mira esta imagen e inténtalo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigas y cuéntanos qué te parecieron todas estas ideas en los comentarios. Adiós.